Los segmentos de moda empiezan de esta manera. Este fin de semana, Rafinata abre su catálogo de moda para mostrarles este trío de temporada que mixtura colores beige y negro, una combinación infalible para esta época del año. Chaqueta de bucle con brillos de lentejuelitas, pantalón de corderoid y remera de mangas largas de lycra con cuello volcado de seda. ¿Qué le parece este dúo de excelente efecto visual? Spencer negro, confeccionado en género tramado abrigado y vestido de punto que combina modal en estampado animal. Se preparan las próximas pasadas y nuestras modelos ultiman detalles de la presentación, que continúa con Luna, que desfila un conjunto muy trendy de blazer corto entallado, modelo milano comprendedor en la gama del camel y vestido de jersey con tajo lateral que exhibe interesantes estampados búlgaros. En primer plano, escote y breteles con aplicaciones muy actuales de tachas. En la pasada final, Mabel, una de las responsables de este espacio de moda, nos muestra una camperita negra corta matelaseada con recortes con cierres de alamares. Lleva debajo un conjunto de pantalón de gabardina con spandex. Es un diseño clásico recto de tiro alto que se combina con blusa estampada de seda en estampa floral con espalda negra. Si le gustó la presentación, las citas en rafinata, una excelente atención de sus dueñas y una colección imperdible.